A ver, como fue mi primera canción de reggaetón, con el grito de emprendidos, un grito de júbilo. Ese fue un grito de lobo. Un grito de júbilo. A ver, acuérdense que con la mano arriba, santo, santo, santo. A ver, aquí viene y dice. Obergé, santo, santo, santo. Obergé. Santo, 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 santo. ¿Y cómo es? Obergé, 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 obergé. Obergé, santo, 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 santo. Obergé. Santo, santo, santo. Obergé, santo. ¿Y cómo es? Obergé. Escúchame. Hermana, no se venga con la mini. Trampa donde no se fuga ni el famoso de Jolini. Venga, se digna como una hija de Cristo. Falta el talón, pues que se ha visto. Hermana, no se ponga dentro oscuro. ¿Para dónde estás mirando? Que ya no estoy tan seguro. Toma, cura, toma, cura. Ven la cura. A ver, te cante. Grito de guerra. Para que caiga el duro. Esta canción no es para que se me ofenda. Vamos a cantarla cuando reconga la ofenda. Que los músicos se queden. No se vayan para la tienda. Y el que se salga, que el Señor lo respenda. Santo, santo, santo. Obergé. Obergé. Más fuerte. Obergé. Santo, santo. ¿Y cómo es? Obergé, obergé, obergé. Obergé, santo. Santo, santo. Obergé. Santo, santo. Obergé, santo, santo. ¿Me dicen? Obergé, obergé. Obergé. Escucha. Obergé. Cierva. Cierva. No vengas solo para buscar ideóneo. Esos muchachitos siguen sin saber qué rollo. Luzga de Jesús o se la llevará el demonio. Es lo que fue Cristo. ¿Dónde está mi manicomio? Cierva. No vengas para conquistar, muchacha. Y el tema de un líder te va a poner en la tacha. Conéctese con Cristo como la vana. Nosotros seguimos ganando su propia cancha. ¿Qué dicen? Obejeo. Obejeo, santo. Santo, gran fuerte. Obejeo. Santo, santo. ¡Santo, santo, santo, santo! ¿Y cómo es? ¡Ovejeo, ovejeo, ovejeo! ¡Ovejeo, santo, santo, santo! ¡Ovejeo! ¡Más fuerte! ¡Ovejeo! ¡Santo, santo, santo, santo! ¿Y cómo es? ¡Ovejeo, ovejeo, ovejeo! ¡Dale un fuerte aplauso a la ley, a la ley! ¡El fuerte, fuerte! ¡Y el grito de fúbilo! ¡Nos van a gritar los tres! ¡El grito de fúbilo! A mí me dijeron El brother que me habló para el evento Me dijo, la raza te canta Y canta bien bonito ¿Será cierto eso? ¿Es cierto o no, brother? ¿Sí? Hasta brinca, brother